Hola, soy Esteban del equipo Eval Participativa y hoy quiero compartirles una nueva herramienta que hemos diseñado que se llama el semáforo del proyecto. Es una herramienta pensada para facilitar la evaluación ex ante de un proyecto. Como sabemos, muchas organizaciones, frente a convocatorias de proyecto, invierten mucho tiempo en diseñar, en preparar una propuesta para poder competir o concursar por los escasos recursos disponibles que siempre hay para proyectos sociales. Detrás de este esfuerzo hay muchas ilusiones, hay mucha esperanza de que este financiamiento sea aprobado. La herramienta, el semáforo del proyecto, busca ayudar a las organizaciones para que antes de presentar el proyecto puedan hacer una evaluación exhaustiva, detallada, de qué tan factible es su proyecto y llegar al espacio por el cual van a competir con los recursos con un proyecto bien formulado. La evaluación ex ante o análisis de factibilidad de un proyecto tiene que ver con determinar qué tan viable es un proyecto desde distintos puntos de vista. Así podemos evaluar la factibilidad técnica, que tiene que ver con la capacidad real, potencial de llevarse adelante este proyecto con los recursos disponibles y con las capacidades de los actores. La factibilidad social, que tiene que ver con el grado de apropiación que tiene la población beneficiaria de ese proyecto. La factibilidad organizativa, que tiene que ver con la capacidad de esa organización de base que va a implementar el proyecto en cuanto a división de tareas, organización, reglamentos de trabajo. Y así distintos tipos de factibilidades, como la factibilidad institucional, la factibilidad económica y financiera. Es decir, hay un conjunto de aspectos que miramos de un proyecto para saber qué tan viable o factible es. Este juego justamente está pensado para que estos aspectos sean analizados de una manera didáctica, participativa, por la propia organización que va a llevar adelante el proyecto. Tenemos un casillero para la factibilidad técnica, otro para la factibilidad sociocultural y organizativa, uno para la capacidad de gestión local, otro para la factibilidad institucional, uno para la factibilidad económica y financiera y uno para la factibilidad ambiental. El juego consta de un naipe con 60 tarjetas numeradas que tienen preguntas o proposiciones relativas a cada tipo de factibilidad. Este naipe además cuenta con 10 comodines y un dado, que es el instrumento con el cual se juega. Es importante que los participantes estén de alguna manera familiarizados con ese proyecto que van a presentar a un concurso por un financiamiento. Para jugar se distribuyen las tarjetas boca abajo según el tipo de factibilidad y una persona del grupo comienza el juego tirando el dado. Según el número que le sale, saca una tarjeta de ese casillero y responde a una pregunta. Luego de analizar cada tarjeta según la información disponible en el documento del proyecto, el grupo decide si la coloca en verde, amarillo o en rojo, siguiendo la analogía de un semáforo. Si es verde, implica que el proyecto es factible en ese aspecto analizado, entonces no hay ninguna objeción y hay que seguir adelante. Si es amarillo, implica que hay dudas sobre la factibilidad de ese proyecto según ese aspecto, por lo cual se requiere clarificar o brindar más información sobre el mismo. Si es rojo, estamos en problemas. Implica que ese aspecto del proyecto no es factible tal como se ha planteado, por lo cual requiere ser rediseñado o modificado para que el proyecto sea viable. El juego, así como lo hemos probado y lo hemos recreado en distintas situaciones, permite, por un lado, llegar a la postulación del proyecto con un proyecto que ha sido madurado y que ha sido valorado previamente por todos los integrantes del equipo ejecutor. En segundo lugar, también sirve como una forma de aumentar el nivel de apropiación que tiene el grupo por parte de los participantes.